Detrás de cada historia contada, hay un sinfín de experiencias vividas, enfocadas en un solo fin, informar. De inmediato empezamos con el resumen de nuestras noticias más destacadas. Con dedicación diaria, los profesionales de la comunicación demuestran que ser periodista es llevar la pasión en las venas. Deben tener vocación, deben tener entrega. Llegar al pueblo e informar a través de nuestras redes sociales. Aportar un granito de arena a la construcción de una nueva sociedad. A todos nuestros hombres y mujeres del sector eléctrico que trabajan diariamente para mantener informado al pueblo, ¡Gracias! ¡Feliz Día Nacional del Periodista! ¡Feliz Día Nacional del Periodista!